Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento. Si permaneces en el pasado inmóvil, hundiéndote más en tus lamentos como en arenas movedizas, puedes quedar atrapada, atrapado. Levanta la mirada, mira a tu alrededor, muévete, camina, deja de lamentarte, perdona a quien tengas que perdonar y perdónate a ti mismo. Deja que te vean, mira sin temor, ríete de las cosas que te pasaron, de las cosas que sentiste, ya sea humillación, vergüenza, hipotencia o frustración. Cambia de dirección, olvida la venganza, apaga el fuego de tus rencores, libérate del pasado, encuentra en la reflexión de los hechos el pago de tu crecimiento espiritual. Nada va a cambiar, el pasado es el pasado, pero la forma como tú miras al mundo será diferente. Nada va a cambiar, el pasado es el pasado, pero la forma como tú enfrentas tu vida sin la pesada carga de tus desgracias, sí va a cambiar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, créelo, 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 lo lamento. Me perdonas, me perdonas, me perdonas, me perdonas, me perdonas, perdón, perdóname, lo siento, de verdad lo siento, perdóname, ya me perdonaste, gracias, yo te amo. Gracias, yo te amo, gracias, yo te amo, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, me puedes perdonar, me puedes perdonar, gracias, gracias por perdonarme, gracias. Gracias, yo te amo, yo te amo, de verdad te amo, créelo, 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 créelo. Yo te amo, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, gracias, gracias, gracias por perdonarme, gracias, yo te amo. No sabía que te sentías así, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, no me di cuenta cómo te lastimé. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, aquí estoy, lo lamento de verdad, perdóname, perdóname, perdóname. Vengo a ti, con mi corazón lleno de arrepentimiento, lo siento, lo siento, perdóname. Tú sabes, tú sabes, por qué te pido perdóname, tú sabes cómo te lastimé, perdóname, por favor, perdóname, ¿me puedes perdonar? Sí, 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 sí me perdonas, gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias por perdonarme, yo te amo. Tú sabes, tú sabes, por qué te pido perdón, tú sabes cómo te lastimé, tú sabes lo que hice o dejé de hacer, tú sabes lo que dije, tú sabes lo que sentiste. Sácalo, 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 libérate, realmente no me di cuenta de cuánto te lastimé. Yo lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, créelo, 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 de verdad yo lo siento. ¿Me perdonas? ¿Me puedes perdonar? ¿Me perdonas? Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias. Yo te amo. Nadie me enseñó a amar. Perdóname. Nadie me enseñó a amar. Perdóname. Lo lamento. Si no te valoré, perdóname. Si fue mi ausencia o mis palabras, perdóname. Si te causé tristeza o dolor, perdóname. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad, lo siento. ¿Me puedes perdonar? Sí. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Ya me perdonaste? Gracias. 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 Gracias por perdonarme. Gracias. Gracias. Yo te amo. De verdad te amo. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Perdóname por no ser como tú querías que yo fuera. Perdóname si no estuve ahí cuando me necesitabas. Lo siento. Perdóname si no expresé lo que tú querías escuchar. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Perdóname si lo que soy te ha hecho dudar. perdóname si te 329. Si te hice promesas que no pude cumplir. Si tus expectativas eran mucho más grandes que mis pobres posibilidades y límites. Perdóname. Perdóname. Si te defraudeo es sin querer. Perdóname si te falleo. Lo siento. Lo siento mucho. de verdad lo siento. Suelta todo el dolor que te causé. Libérate de todo el dolor que aprisionaste. Te liberas de todo el dolor que te causé. Te liberas de todo el dolor que aprisionaste. Suelta, por favor. Suelta. Suelta. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Suelta el odio fuera de ti. Suelta la rabia fuera de ti. Suelta el dolor de tu pasado. Déjate fluir. Libérate. Perdóname y perdónate. Yo lo siento. De verdad lo siento. 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 Lo siento mucho. De verdad lo siento, créelo, 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 lo lamento. ¿Me perdonas? ¿Me puedes perdonar? Sí, sí puedes perdonarme. ¿Me perdonas? Perdón, perdóname. Lo siento, de verdad lo siento, perdóname. ¿Ya me perdonaste? Gracias, yo te amo. Gracias, yo te amo. Gracias, yo te amo. Lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento. ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Gracias, gracias por perdonarme. Gracias, yo te amo. De verdad te amo, créelo, créelo, créelo. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias por perdonarme. Gracias, yo te amo. Suelta, suelta, suelta el enojo. Suelta la vergüenza, suelta la humillación, suelta el sentimiento de impotencia y frustración. Suelta la tristeza, suelta el pasado doloroso, déjate fluir. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Yo lo siento, lo siento, lo siento, lo lamento. Lo lamento, lo lamento. De verdad lo siento, es verdad, yo lo siento. Me perdóname, perdóname. Lo siento, lo siento, lo siento. Me perdonas. ¿Me puedes perdonar? ¿Me perdonas? ¿Sí puedes perdonarme? ¿Sí puedes perdonarme? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Ya me perdonaste? ¿Ya me perdonaste? Muchas gracias por perdonarme. Gracias. Gracias. Yo te amo. Yo te amo. De verdad te amo. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias. Yo te amo. Te amo tanto. Perdóname. Perdóname. Perdonar no significa que se borren las heridas. A veces se quedan atrapadas en nuestro ser con sus huellas de enfermedad y tristeza, con enojo y violencia, sin aparente motivo o razón. Hay que soltar el pasado, el dolor que nos causó las experiencias vividas. Soltar el dolor de las memorias atrapadas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Hay que quitar el dolor de las experiencias que hemos vivido. Al poderlas mirar sin dolor, sin culpa, sin la carga de energías negativas que nos encienden, podemos mirar atrás y reflexionar. Sé objetivos sobre nuestra experiencia pasada y proyectarnos con firmeza hacia una mejor vida al perdonar y perdonarnos. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Yo te amo. Te perdono. Tú sabes por qué te perdono. Te perdono. Tú sabes lo que hiciste mal. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Créelo, créelo, créelo. Yo lo siento. Lo siento mucho. Aquí estoy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo lo siento. ¿Me puedes perdonar? ¿Me perdonas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me perdonas? Gracias, gracias por perdonarme. Gracias, muchas gracias. Yo te amo. Gracias por perdonarme. Gracias, muchas gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Salte de la depresión. Lo siento. Lo siento mucho. No mereces ser castigada o castigado por mis culpas. Ni tienes que sentirte mal por mí. Ni tienes que sentirte mal por mí. Todo pasó como pasó. El hubiera no existe. Yo fui parte de lo que sucedió. Te pido perdón. Perdón. Perdóname. Perdóname. Me escuchas. Me escuchas. Me escuchas. Perdón. Perdón. Me perdonas. Perdóname. Me escuchas. Te escucho. Yo sí te escucho. Te escucho. Te escucho claro y fuerte. Te escucho. Tú sabes por qué me pides perdón. Te escucho. Tú sabes por qué te tengo que perdonar, te perdono, te perdono. Estás perdonada, estás perdonado, estás perdonada, estás perdonado. Te perdono, te perdono, te perdono. Te perdono, te perdono, te perdono. Te perdono, te perdono, te perdono. ¿Me puedes perdonar? Sí, sí puedes perdonarme. ¿Me perdonas? Perdón, perdóname. Lo siento, de verdad lo siento. Perdóname. ¿Ya me perdonaste? Gracias, yo te amo. Gracias, yo te amo. Gracias, yo te amo. Lo siento, lo siento mucho. De verdad lo siento. ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Gracias, gracias por perdonarme. Gracias, yo te amo. De verdad te amo. Créelo, créelo, créelo. Yo te amo. Te amo, te amo. Te amo. Gracias, gracias por perdonarme. Gracias, yo te amo. Te escucho, te escucho. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Te perdono. Te perdono. Estás perdonada. Estás perdonado. Muy bien. Sueltas toda esta carga de emociones negativas. Recibe el perdón. Perdónate. Perdóname. Perdóname. Estás perdonado. Estás perdonada. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias. Gracias por perdonarme. Yo te amo. Te amo tanto. De verdad te amo. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias. Gracias por perdonarme. Yo te amo. Quitas rencor. Lo sacas fuera de ti. Fuera. Déjate. Déjate fluir. Saca el rencor de tus memorias. Quita el dolor de tus experiencias pasadas. Déjalo ir. Fuera de ti. Quita resentimiento hacia alguna persona o quizá resentimiento hacia nosotros mismos. Fuera. 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 Nadie es perfecto. Fuera de ti. Bajo ninguna situación. Puedes seguir permitiendo situaciones que te hacen daño o te causan dolor. Al liberarte con el perdón, podrás tomar decisiones asertivas para tu bien, cerrar situaciones pendientes y seguir adelante por nuevos caminos con salud, amor, gratitud, felicidad y prosperidad. Gracias. 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 Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. De verdad te amo. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias. Gracias por perdonarme. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Perdóname y libérate de todo el mal que te hice. Lamento mucho no haber podido cumplir tus sueños y tus expectativas. Esto es todo lo que soy. Te lo ruego. En serio. Por favor, perdóname si te fallé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Lo siento. Cree. 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 Yo lo siento. Me perdonas. Me perdonas. Me perdonas. ¿Me puedes perdonar? Perdón, perdón Nadie me enseñó a amar Lo siento mucho Lo hice mal Me equivoqué Perdóname por haberte lastimado con mi furia Con mi ira, con mi violencia Perdona si con mis palabras o mis actos Desde el fondo de mi corazón Con todo mi ser Yo lo siento Lo lamento Perdóname 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 Esto es todo lo que soy Perdóname Perdóname si te lastimé con mi ira Con mi frustración Perdóname Perdóname impotencia Por no saber amarte Por no consentirte ni entenderte Perdóname Lo siento Lo siento mucho Por todas las veces que te fallé Y ni siquiera me di cuenta de ello Y ni siquiera me di cuenta de ello Lo siento Lo siento Lo siento De verdad lo siento De verdad lo siento Perdóname 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 Por favor perdóname ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Perdóname Perdóname si perdí la paciencia Si levanté la voz con palabras hirientes Perdóname Perdóname si te ofendí Si te hice sentir menos Perdóname 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 De verdad perdóname Yo lo siento Lo siento mucho De verdad lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Perdóname 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 Si en lugar de un castigo Descargué mi furia en ti Lo siento de verdad Lo siento Perdóname Perdóname si lo que soy Te ha dado vergüenza Lo siento Lo siento Lo siento mucho No sabía que te sentías así No me di cuenta Cómo te lastimé Perdóname Si fue mi ausencia O mis palabras Lo siento Perdóname Si fueron mis miradas O mis actos O mi sola presencia Intimidante Y hostil Perdóname Perdóname De verdad Yo lo siento Lo siento Lo lamento Desde el fondo De mi corazón Yo lo siento Si te obligaste Si te obligaste A protegerme Si sufriste Desprecio Rechazo Odio Si te hice sentir Menos y despreciable Si te humillé O exhibí Si te hice pasar Vergüenzas Perdóname Perdóname De verdad Perdóname Yo lo siento Lo siento De verdad De verdad Lo siento Créelo 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 Yo lo siento Lo siento Si hice burla de ti Si fuiste motivo De mis risas De mis bromas Perdóname Perdóname Yo lo siento De verdad De verdad De verdad Yo lo siento ¿Me puedes perdonar? Si puedes perdonarme Me perdonas Gracias Gracias por perdonarme Gracias Gracias por perdonarme Gracias 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 por perdonarme Yo te amo Yo te amo Este ejercicio Está diseñado Para trabajar Con tu inconsciente Es una intervención Neurolingüística No tienes que Preocuparte De nada Solo escuchas Sigues Escuchando El inconsciente Hará todo El trabajo De búsqueda Para sacar Para sacar A la luz Todas tus memorias Dolorosas O llenas De energías Negativas Y agresivas Para liberarte Para sanar Tus heridas Para seguir Adelante Para soltar El dolor Del pasado Y perdonar Él busca Y encuentra Todo lo que Tienes Que perdonar A todos A los que Tienes Que perdonar Él lo sabe Tu inconsciente Tú Lo sabes Tú sabes A quienes Tienes Que perdonar Y por Qué Los tienes Que perdonar Tu inconsciente Sabe 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 De quién Esperas El perdón Tú También Lo sabes Y tú Sabes Por qué Te piden Perdón Y por qué Tú Pides Perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Mucho De verdad Lo siento Si en la danza De la vida No me sabía Los pasos Y cometí Errores Si te pisé Si me faltó Pasión Entrega Sensibilidad Gracia Gracia O ritmo Yo lo siento Lo siento Mucho Perdóname 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 Yo lo siento Si en la danza Que bailamos Juntos No me sabía Los pasos Y cometí Errores Si te pisé Si me faltó Pasión Entrega Sensibilidad Gracia O ritmo Yo lo siento Lo siento Mucho De verdad Lo siento Lo lamento Si en la danza De la vida No me sabía Los pasos Y cometí Y cometí Errores Si te pisé Si me faltó Pasión Entrega Sensibilidad Gracia O ritmo Perdóname 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 Tú sabes Tú sabes El pasado El pasado El pasado doloroso Las energías Negativas Que te limitan Y hieren Déjate fluir Déjate fluir Suelta 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 el dolor Suelta Suelta y confía Suelta Estás Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Lo siento Lo siento Lo siento, lo siento, de verdad lo siento, créelo, 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 yo lo siento, perdóname, perdóname. Si no pude encontrar la forma de amarte como tú querías, perdóname. Si no pude encontrar la forma de amarte como tú querías, si no te di todo lo que tú esperabas, perdóname. Si no tenía ideas siquiera de lo que tú esperabas de mí, perdóname, perdóname, perdóname por desgastarme adivinando y equivocándome cada vez en lugar de preguntarte, en lugar de dialogar, perdóname. Perdóname, perdóname por no encontrar la forma de tener una relación armoniosa y feliz, yo también quería. Perdóname por tener ideas y sueños diferentes, perdóname, perdóname. Lo lamento, lo siento, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, lo lamento, lo lamento. Perdóname, 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 perdóname. Si no reconocí tu esfuerzo, si no reconocí tu entrega, si no valoré tu amor, perdóname, perdóname, perdóname. Si no supe cuidarte, perdóname, si no te agradecí por los detalles que realizaste con tanta ilusión, lo siento, lo siento mucho. Si las cosas salieron diferentes a como tú las habías imaginado, perdóname, lo siento, lo siento mucho, de verdad lo siento, perdóname. No me di cuenta de que estas pequeñas cosas cotidianas se clavarían como agujas en tus memorias. Perdóname, perdóname, si me comí tu postre, si no te dejé comida, si no te traje flores y regalos, perdóname. Perdóname, si puse un alto a tus excesos y te llenaste de ira retrayéndote con odio en una rabieta, perdóname. Perdóname, yo lo siento, siento mucho. Perdóname por todo lo malo que soy, perdóname por todo lo mala que soy. Perdóname por toda la maldad que hay en mí. Perdóname por todo lo malo que soy, perdóname por todo lo malo que soy, perdóname por todo lo malo que soy. Libérate del dolor que soy, perdóname por todo lo malo que soy. Tú y yo no estamos atados en esta vida. Puedes continuar tu camino sin la carga dolorosa de nuestra experiencia juntos. Perdóname, perdóname. Déjate fluir, déjate fluir, lo siento. Lo siento, yo te amo, yo te amo, lo siento, yo te amo. No lo vuelvo a hacer, no lo quise hacer. No sabía que las cosas iban a pasar de esta manera. Se salió de control. Yo lo siento, lo siento mucho, lo lamento. Perdóname, perdóname, perdóname. No quiero que justifiques ni que aceptes todas las cosas malas que hice. A la luz del tiempo siguen siendo equivocadas. Lo lamento, lo lamento. Lo siento mucho, de verdad, yo lo siento. Créelo, créelo, créelo. Yo lo siento. Suelta el pasado. Fuera de ti. Libérate de la carga que te lastima. Saca el dolor y los sentimientos que claman venganza o esperan retribución. Suelta el dolor del pasado. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Lo siento, lo siento, lo siento. De verdad lo siento. Tú sabes por qué te pido perdón. Tú lo sabes. Tú sabes cómo te lastimé. Tú sabes cómo te causé tristeza o dolor. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Sana las heridas de tus memorias. Lo lamento. Lamento mucho que se abrieran y sangraran por las huellas de nuestra experiencia juntos. Lo siento, de verdad lo siento. Créelo, créelo, créelo. Yo lo siento. ¿Me puedes perdonar? Por favor, ¿me perdonas? Sí, si puedes perdonarme. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo te amo. Tú sabes cómo las heridas de tus memorias se abrieron y sangraron por las huellas de nuestra experiencia juntos. Perdóname. 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 Estás a salvo. Estás a salvo. Fluye fuera de ti este dolor que te lastima. Estás a salvo. Fluyes. Fluyes. Sientes. Sientes alivio en tu cuerpo y tu corazón. Sientes paz en tu mente. Estás a salvo. Estás muy bien. Estás muy bien. Te sientes muy bien. Estás muy bien. Te amo. Gracias. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Gracias. Gracias. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Créelo. 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 Lo hice mal. Lo hice mal. Te lastimé. Lo lamento. Te limité. De la misma manera en que mis creencias me limitaban a mí mismo, a mí misma. Lo siento. Me equivoqué. Yo estaba equivocada. Yo estaba equivocado. Lo lamento. Me arrepiento. El tiempo me ha hecho ver atrás, al pasado, y no puedo dejarlo sin tu perdón. Lo lamento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Perdóname. 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 Si te ignoré, perdóname. Si mantuve una distancia fría y hostil, perdóname. Si te alejé, perdóname. Si no te cuidé, perdóname. Si no tomé en cuenta tus sentimientos, perdóname. Perdóname. Si solo te usé y aproveché, perdóname. Así fue. Así sucedió. Si seguía adelante sin voltearte a ver, perdóname. Si te dejé atrás, perdóname. Si te saqué de mi vida como si nunca hubieras existido. Perdóname. Lo hice mal. Lo hice mal. Te sentiste abandonada, abandonado. Y yo frustrado, frustrada, impotente. Perdóname. 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 Lo siento. Lo siento mucho. Yo ya te he perdonado. Yo ya te he perdonado. Cualquier cosa o situación pendiente. Tú no me debes nada. ¿Me puedes perdonar? ¿Me perdonas a mí? Sí. Sí. Perdóname. 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 De verdad lo siento. Lo siento mucho. Lo lamento. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Perdóname. Perdóname. El tiempo me ha hecho ver atrás al pasado. Tócate el corazón. Libérate de cualquier daño que te haya hecho. Libérate de cualquier daño que aprisionaste sin querer, inconscientemente. Sigue tu camino sin las cargas emocionales del pasado. No quiero que me justifiques ni que aceptes todas las cosas que hice. A la luz del tiempo siguen siendo equivocadas. Tampoco quiero que te acerques a mí con hipocresía. El hecho de que me perdones no significa que cambien las cosas que pasaron, ni que tú las aceptes. Solo quiero que vivas libre y feliz, sin ataduras, sin la carga dolorosa de tu pasado. Perdóname. 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 Perdón. 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 ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Sí, sí puedes perdonarme. Me perdonas. Sí, sí me perdonas. Abre tu corazón para recibir el perdón. Abre tu corazón para dar el perdón. Deja atrás el pasado doloroso. Sana tus heridas. Perdóname y perdónate. Yo lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. No sabía cuánto dolor te causé. No sabía cuánto dolor aprisionaste. No sabía que te sentías así. No me di cuenta. Estaba ciego y sordo. Perdóname. Estaba ciega y sorda. Perdóname. Perdóname. Perdón. Perdón. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Perdóname. Permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser. Te das permiso para perdonar y ser perdonado. Te das permiso para perdonar y ser perdonada. Perdóname. Se siente bien. Se siente bien. Perdóname. Se siente bien. Se siente muy bien. Buscas y encuentras. Buscas y encuentras aquí en perdonar. Buscas y encuentras aquí en pedir perdón. Te liberas y te perdonas. Te perdonas a ti mismo. Te perdonas a ti misma. Permites que estas voces se expandan por todo tu ser. Que circulen por tu sangre. Que su eco retumbe en tu cabeza y en tu corazón. Te perdón. Te perdonas y te perdonan. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Créelo. 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 Yo lo siento. Lo siento mucho. Nadie me enseñó a amar. Lo lamento. Me puedes perdonar. Sí. Sí. Sí puedes perdonarme. Me perdonas. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Gracias. Gracias. No tengo palabras para pedirte perdón por cada vez que abrí tus heridas en lugar de curarlas. Lo siento. De verdad lo siento. Lo lamento. Yo mismo necesito perdonarme porque hay mucho más escondido en mi corazón y en mi mente de lo que tengo conciencia que ni siquiera alcanzo a comprender para justificar mis actos. Por todas las cosas que motivaron mis actos. Por todas las cosas que motivaron mis reacciones hacia ti. Tengo tantas cosas, tantos conflictos en mi mente que no alcanzo a comprender. Perdóname. 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 La forma como enfrenté a la vida. Perdóname. Perdóname. ¿Cómo me hice indiferente y congelé mis emociones para no llorar? Lo siento. Cerré los ojos para no ver todo lo que estaba haciendo mal y no sabía cómo corregirlo. Lo lamento. Me quedé inmóvil, observando, sin ayudarte, dejando que cargues con todo, permitiendo que sufras. Lo lamento. No tenía fuerza ni claridad para cambiar, ni valor para mostrarme ante ti débil y desprotegido. Débil y desprotegida. Ni siquiera busqué la ayuda y el perdón de Dios. Perdóname. 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 Yo lo lamento. Perdóname. Lo hice mal. Lo hice mal. Me equivoqué. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Perdóname. Si no te levanté. Perdóname. Solo tu perdón me puede liberar. Solo perdonando sanarás tus heridas y te liberarás del pasado doloroso. Perdóname. 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 Yo ya te perdoné. Estás perdonada. Si te ofendió mi lujuria Perdóname Si no compartí y te despojé por avaricia Perdóname Si el deseo de poder, el sentirme superior Aunque sea solo frente a ti Me impulsó a abusar de ti de mil maneras Haciéndote sentir miserable Perdóname, perdóname De verdad perdóname, perdóname Perdóname mi flojera Perdóname mi pereza Perdóname mi abandono Perdóname mi necedad Perdóname mi falta de voluntad Para cambiar y ser mejor Perdóname Si hice burla de ti Si fuiste motivo de mis risas y de mis bromas Perdóname Perdóname De verdad lo siento No te hice reír un poquito No hay nada que rescatar Yo lo siento Lo siento mucho Lo lamento Lo lamento Permites Permites Que el eco de estas voces Retumbe dentro de tu ser En tu corazón En tu mente Que circule tu sangre Tú sabes a quien le pides perdón Tú sabes a quien le pides perdón Y por qué le pides perdón Tú sabes quien te está pidiendo perdón Y por qué te está pidiendo perdón Y por qué te está pidiendo perdón Y por qué te está pidiendo perdón Tú sabes de quién esperas el perdón Y a quién no quieres perdonar Sácalo a la luz Sácalo a la luz Sácalo a la luz Suéltalo 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 Sácalo a la luz Tú sabes a quién le pides perdón Y por qué le pides perdón Tú sabes a quién Le tienes que pedir perdón Y de quién esperas el perdón Sácalo a la luz Libérate Libérate Déjate fluir Déjate fluir Suelta el pasado Sana tus heridas Suelta 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 y confía Suelta 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 y confía Suelta 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 y confía 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 Perdóname. Perdóname por cualquier cosa que te haya sentido. Perdóname por cualquier cosa que te haya hecho sentir mal. No sabía cómo amarte. No sabía cómo manifestar mis sentimientos. Perdóname. Perdóname. Perdóname por creer que eras feliz. Por creer que era suficiente para ti. No me di cuenta cómo te lastimé. Lo siento. Lo siento. Lo siento. De verdad lo siento. No sabía que tú sufrías. Lo lamento. Lo lamento. Le pido a Dios que eleve mi voz, que lleve mi aliento y se pose en ti como un beso. Le pido a Dios que eleve mi voz, que lleve mi aliento y se pose en ti como un beso. Le pido a Dios que eleve mi voz, que lleve mi aliento y se pose en ti como un beso. Te suplico tu perdón. Si te lastimé consciente o inconscientemente, perdóname. Tócate el corazón. Tócate el corazón. Libérate de cualquier daño que te haya hecho. Sigue tu camino sin la pesada carga de emociones negativas y dolorosas del pasado. No quiero que me justifiques ni que aceptes todas las cosas malas que hice. A la luz del tiempo siguen siendo equivocadas. Solo quiero que te liberes del dolor de esta experiencia para que puedas mirar atrás y seguir adelante sin que nada te detenga. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento mucho. Le pido a Dios que eleve mi voz, que lleve mi aliento y se pose en ti como un beso. Un beso que te alivie, un beso que te sane, un beso que cure todo el dolor de tu pasado. Te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser. Te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser. Sientes el vibrar de estas voces en tu corazón, recorre en tu cuerpo, te das permiso de perdonar y ser perdonado. Yo lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, de verdad lo siento. Créelo, 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 créelo. Yo lo siento, lo siento mucho, lo lamento. Perdón, 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 perdóname, perdóname, perdóname. ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Si puedes perdonarme, me perdonas. Gracias, 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 gracias por perdonarme. Gracias, gracias, yo te amo, yo te amo. Te permites que el eco de estas voces se expanda por todo tu ser. Sientes el vibrar de estas voces en tu corazón, recorre en tu cuerpo, te das permiso de perdonar y ser perdonado. Gracias, gracias, muchas gracias. Busca y encuentra a todas esas personas que te hicieron sentir mal, emocional o socialmente, por la razón que hayas sido. A todas esas personas que te causaron dolor o sufrimiento, real o imaginario, consciente o inconsciente, sácalas a la luz. Las escuchas, te piden perdón, perdónalas. Libérate del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en tu corazón y en tu alma. Libérate del dolor y de toda emoción negativa. Las escuchas, las escuchas, te piden perdón, las perdonas. Libérate del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en tu corazón y en tu alma. Abres tu corazón, abres tu alma, las dejas ir. Te liberas de esta carga pesada y dolorosa. No tienes que cargarla, nunca más. Gracias, gracias, gracias. Límpiate de todas esas emociones negativas, perdonando los actos de aquellas personas que mantienes dentro de ti. Apaga esas brasas sirviendo que te queman. Perdónalas, libéralas, libera a todas estas personas con el perdón. Liberarlas significa sacarlas de tus pendientes, de tus cargas dolorosas. Esta pesada carga, cuya guardia te debilita y enferma. Déjate fluir, libérate, estás a salvo, estás a salvo. Se siente bien, muy bien. Cada quien seguirá su camino, que les vaya bien o que les vaya mal. No tienes que preocuparte, no tienes que cargar ni con el dolor ni con las personas. Suéltalas, déjalas ir. Sana tus heridas, sana tus heridas. Límpiate del dolor y del sufrimiento que las mantiene abiertas. Perdona, perdónate, perdona todas las memorias y recuerdos que te hacen daño, te causan dolor, tristeza, impotencia o frustración. Perdona cualquier momento, mirada o palabra que detone odio, rabia, coraje o rencor. Tómalo con tus manos, arráncalo de tu cuerpo, arráncalo de tu corazón y de tu mente. Entrégaselo a Dios, porque tú ya no quieres cargar con ello. Perdóname, perdónate, perdona. Perdóname, 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 perd te amo. Perdona y perdónate. Libérate del pasado. Sana tu pasado. Recoge el aprendizaje de tus experiencias. Tómalo como pago de tu sufrimiento y de tu dolor. Sigue adelante libre y con las puertas abiertas para una mejor vida llena de felicidad y prosperidad. Que nada te detenga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo te amo. Gracias. Muchas gracias. Yo te amo. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarte. Gracias por aceptar mi perdón. Gracias. Yo te amo. Gracias. Sana tus heridas. Sana tus heridas. Límpiate del dolor y del sufrimiento que las mantiene abiertas. Perdona. Perdónate. Perdona todas las memorias y recuerdos que te hacen daño o te causan dolor, tristeza, impotencia o frustración. Perdona cualquier momento, mirada o palabra que detone odio, rabia o rabia o rabia o rencor. Tómalo con tus manos. Arráncalo de tu cuerpo. Arráncalo de tu corazón y de tu mente. Entrégaselo a Dios porque tú ya no quieres cargar con ello. Perdóname. Perdónate. Perdona. Perdóname. Y ya me perdónate. ¿Me perdonas. ¿Ya te perdonaste? Ya me perdonaste? Gracias. Yo te amo. Gracias. Yo te amo. Gracias. Yo te amo. Perdona y perdónate. Libérate del pasado. Sana tu pasado. Recoge el aprendizaje de tus experiencias. Tómalo como pago de tu sufrimiento y de tu dolor. Sigue adelante, libre y con las puertas abiertas para una mejor vida llena de felicidad y prosperidad. Que nada te detenga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo te amo. Gracias. Muchas gracias. Yo te amo. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarte. Gracias por aceptar mi perdón. Gracias. Yo te amo. Gracias.